Era uno de los pocos videojuegos que quedaban por recuperar de Wii U, y por fin lo tenemos. Super Mario 3D World llega a Nintendo Switch, y lo hace con importantes novedades. Retoques sobre la jugabilidad, y sobre todo una nueva aventura en mundo abierto cargada de buenas ideas. ¿Funciona? Os lo cuento todo en este análisis. Recuerdo que cuando se anunció Super Mario 3D World para Wii U, todos estábamos un poco escépticos. No parecía una gran aventura de Mario, porque digamos que se alejaba del estilo 3D habitual del fontanero. Sin embargo, el juego demostró poseer una fuerte variedad de niveles, un gran ajuste jugable, y sobre todo una faceta cooperativa que sumaba importantes dosis de diversión. El añadido de los gatos y una jugabilidad más vertical, era la guinda de una experiencia que daba para bastantes horas de juego, porque además era y sigue siendo un título muy rejugable. También se trata de un videojuego apto para todo tipo de jugadores. Si no tienes mucha habilidad, el juego se preocupa en ponértelo fácil. Si eres un veterano, los mundos extras y la recolección de todas las estrellas y sellos supone un reto mayúsculo. ¿Pero qué es lo nuevo que incluye esta reedición? Una novedad importantísima, el online cooperativo. Solo el anfitrión de la partida conserva los progresos, pero lo bueno es que el juego es jugable al 100% en esta modalidad, y proporciona una renovada experiencia con respecto a la modalidad individual. ¿Por qué? Muy sencillo. Se promueve la cooperación, pero también la competición para conseguir el máximo de puntos, coronar el banderín y resultar victoriosos en la tabla de resultados. Puedes colaborar o hacer jugarretas a tus oponentes, incluso lanzándolos fuera del escenario. Todo con una estabilidad de conexión bastante buena en mi caso, sin apenas lag. No es la única novedad. Los desarrolladores de Nintendo dotan de mayor velocidad de desplazamiento a los personajes, algo que viene bien precisamente en las partidas online, ya que se hacen más cortas y dinámicas. Luego está la otra gran incorporación, y es que los niveles de Cat Time Toad también se pueden jugar en cooperativo. La única pega es que todos los jugadores pueden manejar la cámara, lo cual puede ocasionar un caos, pero ahí está también la magia, en ponerse de acuerdo para resolver estos interesantes puzzles. En definitiva, no cuantiosas novedades, pero sí las necesarias como para hacer esta aventura más interesante. Por pedir, hubiese estado bien meter algún nivel nuevo, pero no se puede decir que la aventura esté incompleta. Tiene muchas horas de juego. El plato fuerte para los que ya probaron Super Mario 3D World es sin duda Bowser's Fury. Lo mejor es que este contenido puede jugar sin nada más ejecutar vuestra copia. El menú principal permite escogerlo y ponernos a jugar sin necesidad de desbloquear nada. ¿Y qué tal está la aventura? Pues lo cierto es que me ha sorprendido. Esperaba algo menos elaborado, pero el pequeño mundo abierto que plantea da para unas cuantas horas de juego. El objetivo consiste en recoger soles felinos y para ello hay que superar un número elevado y variado de pruebas plataformeras. Lo mejor es la libertad que tiene el planteamiento. Es básicamente como los Marios tradicionales 3D, y su fluidez en particular recuerda al reciente Super Mario Odyssey. El diseño es muy compacto y está muy inspirado en los niveles de Super Mario 3D World. De hecho, debéis pensar en que este contenido está hecho retomando sus conceptos jugables para adaptarlos a un entorno de mayor libertad tridimensional. Esa es la clave, y lo cierto es que funciona a las mil maravillas. Hay pruebas de todo tipo, incluidas las que nos ponen a bordo de un dinosaurio que a la vez sirve como medio de transporte entre islas. Lo dicho, me ha sorprendido lo bien que funciona, lo divertido que es, y al mismo tiempo las ideas tan originales y locas que propone. Una de ellas es la inclusión de Bowsie como personaje de apoyo. Aunque no es lo más destacado del conjunto, abre una capa jugable más al poder atacar a los enemigos y encontrar objetos ocultos en el escenario, así como alcanzar puntos elevados. Puede manejarlo un segundo jugador, aunque he de decir que su añadido tiene una limitada relevancia al tratarse de una aventura muy focalizada en la experiencia individual. La otra gran incorporación es Bowser como villano omnipresente. Aparecerá en determinadas ocasiones para incordiarte, y lo cierto es que lo consigue. Digamos que se encarga de dificultar tu aventura, ya sea mediante meteoritos o llamaradas de fuego que no obstante puedes emplear en tu favor para descubrir algunos secretos. En cuanto a las batallas entre Bowser Furioso y Giga Mario Felino, lo cierto es que son más espectaculares en lo conceptual que otra cosa. En lo jugable simplemente cumplen, y no creo que supongan lo mejor de este contenido. Aún así, me agrada ver que Nintendo experimente con estos conceptos. Es una aventura que demuestra cierto atrevimiento y originalidad, además de que resulta bastante satisfactorio y ofrece más tiempo de diversión del que esperaba. A mí me llevó entre 3 y 4 horas descubrir los contenidos que ofrece. Bowser's Fury incluye de forma adicional un modo foto que se asemeja bastante al empleado en Super Mario Odyssey. Gráficamente es un título que no está mal, aunque presenta ciertos defectos en suavizado, así como falta de detalle en la lejanía. Artísticamente es otro cantar, con ese estilo gatuno que se aplica a buena parte de los elementos del escenario. En lo musical también presenta melodías de calidad, así que no se puede decir que sea una producción menor dentro de Nintendo. Tiene buenas ideas, están correctamente ejecutadas y por encima de todo resulta muy agradable de jugar gracias a un control perfectamente ajustado. Super Mario 3D World más Bowser's Fury es una reedición brillante que incorpora las mejoras y novedades necesarias para que tanto nuevos como antiguos jugadores se sientan interesados en su propuesta. En Super Mario 3D World la mayor velocidad y el online multijugador enriquecen la aventura original. Bowser's Fury, por su parte, supone un contenido compacto pero muy trabajado y que además resulta bastante innovador. En definitiva, dos juegos en uno que no podemos hacer otra cosa que recomendar, principalmente por la dedicación aplicada pero sobre todo por la diversión que puede proporcionarte.